Bueno, buenos días. Sé que todos tienen hambre y quieren ser el más rápido posible. Voy a tratar de ser rápido. Tengo bastante información y después cualquier cosa en el modo de discusión. Al final podemos discutir más sobre los datos. Bueno. Voy a empezar al revés de la presentación. No voy a empezar con introducción o nada. Voy directo a los resultados y después vamos discutiendo la introducción en general. Antes de todo, quiero agradecer a todos los productores que disponibilizaron los montes, los predios para hacernos los ensayos, que voy a presentar los datos. Y además de los compañeros académicos que Max ya mencionó a todos, y a ellos, a los investigadores compañeros, por toda la ayuda en esos ensayos. Hoy vamos a hablar más por el ajuste de carga, tanto en Manzanos, por el raleo, y el incremento de cuajado en Perales. Hicimos distintos, diversos ensayos a lo largo de los últimos tres ciclos productivos, empezando desde 2020, 2021, hasta la semana pasada. Y acá ustedes pueden ver los cultivares que utilizamos en los diversos ciclos, desde Gala, Rosiglobe, Red Chief, Herd Red One y Fuji. Los productos que utilizamos acá en los ensayos van desde mezcla sufocálsica, ácido naftalina acético, elana, 6-benziladenina, metabitrona y el aceite mineral. La zafra pasada, la última zafra, 2022-2023, tuvimos la oportunidad de usar una raleadora mecánica del tipo Darwin y agregamos los ensayos y además solo del raleo con Darwin, hicimos también aplicaciones de los reguladores de crecimiento. Acá la raleadora utilizada, tipo Darwin, que puede variar la rotación de la parte de arriba y de la parte de abajo de la planta, para que si tenemos un poco más de intensidad arriba de flores y que sea más difícil de ralear, podemos dar una mayor rotación del equipo. Acá ya vamos para los resultados en Gala, en la zafra de 2021-2022. Son resultados del cuajado de fruto. Ustedes pueden ver acá a la izquierda el control con cuajado de cada centro floral. Casi dos frutos quedaron por centro floral. Y los tratamientos que hicimos, los distintos reguladores de crecimiento, acá en las distintas épocas de aplicación, tuvimos, todos fueron, tuvieron efecto positivo, bajando el cuajado y el raleo, y consecuentemente el raleo de frutos. Los mejores resultados en esta zafra tuvimos con los productos, yendo de la aplicación de Ana, en caído de pétalos, 10 partes por millón, y después una posterior aplicación de 6 benziladenina con Ana a los 10-12 milímetros. Solamente 6 benziladenina y Ana a la caída de pétalos. Y una otra aplicación más secuencial de los productos que hicimos acá, fue desde la plena floración, utilizando Ana, seguido de 6 benziladenina y Ana en caído de pétalos, y posteriormente a los 10-12 milímetros, hicimos otras aplicaciones de Maxel con aceite, solamente en la parte de arriba de la planta, porque sabemos que la parte de arriba siempre cuaja más de que la parte de abajo, principalmente en montes más figurosos. Ahora ya saltamos, salimos de 2021-2022, y vamos para los resultados de la última zafra, la zafra 2022-2023, donde que agregamos la Darwin a todos los tratamientos. Acá ustedes pueden ver el número de frutos raleados por planta. Todas esas plantas, todos los tratamientos, hicimos raleo manual a los 35, entre 35 y 40 días después de la plena floración, en el momento ideal que tendría que ser hecho. Y acá ustedes pueden ver la cantidad de frutos que retiramos en el control, que es casi 300 frutos, comparado con los demás tratamientos. Acá mismo la Darwin, solamente la Darwin bajó el número de frutos, pero ahora como vamos a ver más posteriormente, solamente ella no es el suficiente. Acá tenemos los datos de productividad en el eje de ese mismo ensayo del año pasado, en el eje azul, en la barra azul, y después otra va a aparecer la del tamaño de fruto. La productividad acá, como pueden ver el control, fue el que mayor productividad tuvo, con cerca de 53, 54 mil toneladas, mil kilos por hectárea. Y los únicos que no variaron, no bajaron la productividad del monte, fueron ana plena floración, más 6 benzina de nina y ana a los 8-12 milímetros, mezcla sufocálcica a 1.5% junto con el aceite, 1.5%, y los tratamientos de Darwin, Darwin más ana plena floración, Darwin más mezcla sufocálcica a 3%, 4 aplicaciones. Y aquí, acá ustedes pueden ver el tamaño de fruto de esos ensayos. Ven que el control tiene un tamaño de fruto alrededor de 110 gramos por fruto, quedó demasiado fruto. Y los que mejores, los tratamientos que mejor tuvieran tamaño de fruto, fueron ana plena floración, 6 benzina de nina, más ana en caído de pétalos, y otra aplicación en la parte superior de la planta con 6 benzina de nina y aceite, dirigidas solamente para la parte de arriba de la planta. Y todos los tratamientos con Darwin y Ana cerca de la plena floración, y mismo los de mezcla. Eso está relacionado porque entramos más temprano posible con el raleo, ¿no? Tiene un riesgo, pero sacando la flor en flor más temprano, obtuvimos valores de tamaño de fruto alrededor de 150 gramos. Eso en un año atípico, con poca agua, que la planta sufrió bastante y los frutos fueron de más bajo calibre. Y como un resumen de esos últimos tratamientos, como pueden ver, esos tratamientos con Darwin y Ana y Darwin en mezcla apresentaron buenas producciones y buenos tamaños de fruto. Saliendo de Gala, ya para Rosiglo, el resultado del año pasado también, tenemos los números de frutos raleados, tuvieron similares resultados con el cultivar Gala, el Darwin no bajó el número de frutos raleados en comparación al control, pero los demás tratamientos sí bajaron el número de frutos raleados por planta. Acá quiero resaltar que el control tuvo una productividad de 75 toneladas por hectárea con unos 140 gramos promedio de fruto. Y esos otros tratamientos, esos dos tratamientos, fueron los únicos que bajaron significativamente el rendimiento, la producción por hectárea, bajaron para alrededor de 50, 55 toneladas por hectárea, frutos con 180 gramos. Eso fue porque el número que queríamos de fruto por planta eran 120, 140 frutos. Y en esos tratamientos llegamos a resultados, después del raleo, muy parecidos a esos números, 140, 130 frutos por planta. Con 180 gramos nos generó 50 toneladas por hectárea. Y la calidad del fruto en el momento de la cosecha era mejor que el control. Acá para que ustedes vean, bueno, vuelvo para cultivar gala, solo para que vean después cuando ya estaba en el momento de raleo, plantas de control de gala baijen. Tenían 523 frutos por planta, y el tratamiento 6 es ese que comentamos anteriormente, que fueron aplicaciones de ana, 6 benziladenina, el Maxel, y ana en caído de pétalos. Posteriormente otra aplicación en la parte superior de Maxel, 198 frutos por planta. Y de esas hicimos la retirada del raleo manual, dejando siempre de a un fruto los centros florales. Ahora, ya que presenté los resultados de raleo, ¿cómo manejar la carga, hacer el raleo? ¿Y cuándo empezamos ese ajuste de carga en manzanos? El ajuste de carga no empieza en la aplicación del regulador de crecimiento en plena floración o de la mezcla. Nosotros empezamos en invierno, con la poda. Tenemos que tener bien definido el número de gemas que vamos a dejar en la planta para que nuestro raleo tenga efecto en primavera. Posteriormente tenemos el raleo químico que empieza desde la floración o pimposho como es el caso de la Darwin. Caído de pétalos, 8-12 milímetros, 15-18. Y ahora con algunas herramientas nuevas que tenemos no en el mercado nacional, pero a nivel mundial, hay algunos productos que funcionan bien a los 20-25 milímetros de fruto. Posteriormente, debemos hacer el raleo en tiempo y forma que serían 30 a 45 días después de la plena floración. Raleo manual. Solo puse acá, hablando de los productos, después de esta presentación queda disponible para ustedes, cómo actúan esos productos que están disponibles acá a nivel nacional, el ana, 6-basiladenina, el carbaril, y la mezcla sufocálcica. Quiero resaltar en esta diapositiva la importancia del clima en el momento de la aplicación de esos productos. Esos productos son extremadamente dependientes de la temperatura y la radiación luminosidad que tiene los días el día antes y algunos días después de la aplicación. Siendo que herramientas como el ana, cuando tenemos días muy fríos, funcionan mejor que la 6-basiladenina, que el rango mejor para el funcionamiento de esa herramienta, la 6-basiladenina, son temperaturas mayores de 16 grados y preferible 21 grados. El ana a los 13 grados ya comienza a hacer un efecto, ya tiene efecto bien en el raleo. Una cosa es que el ana saca centros florales enteros y el máxer, generalmente, la 6-basiladenina deja siempre el fruto, la flor reina. El carbaril funciona bien alrededor de 21 grados. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos la aplicación de carbaril que no tengan días posteriormente a la aplicación con lluvias muy livianas o con periodos que la hoja queda húmeda porque si no se reactiva el producto y la planta va a reabsorberlo y podemos tener sobre raleo. Entonces, cuidar con esas condiciones. Y la mezcla sufocálcica, tenemos que cuidar bastante el tema de la humedad y temperatura cuando hacemos la aplicación por el tema de quemado de hojas y roñado. Quemado de hojas, nosotros no observamos cuando fue usada solamente la mezcla, sufocálcica 3%, pero cuando combinamos la aplicación de mezcla a 1.5% y aceite mineral a 1.5%, sí tuvimos problemas con el quemado de hojas en plantas de gala y rosigló. Esa gráfica solo para mostrar lo que había dicho anteriormente que las manzanas marcamos acá, marcamos distintos estratos de la planta, de los distintos tratamientos que hicimos y como pueden ver acá el cuajado, y pueden ver que la parte de abajo cuaja menos que la del medio y menos que la parte de arriba de la planta, menos en el tratamiento que hicimos la aplicación dirigida a la última aplicación a los 8 o 12 milímetros dirigida para la parte de arriba de la planta, donde tiene mayor exposición a luz y producción de carbohidratos. Acá son solo para los productos que tenemos disponibles y algún protocolo en el momento que los mismos pueden ser utilizados. no quiero hablar mucho de dosis porque todos los años cada zafra es una zafra, tenemos que adaptarnos a las dosis de estos productos, todas las zafras y momentos de la aplicación tenemos que adaptar, bajar cuando tenemos días nublados posterior a la aplicación y temperaturas muy altas y cuando tenemos noches frías días despejados podemos hacer incrementar un poco la concentración de ese producto. Para nosotros en todos esos tres años que venimos haciendo ensayo de raleo los mejores resultados observamos cuando tuvimos múltiples aplicaciones no apenas una aplicación en plena floración o caída de pétalos o 8 a 12 milímetros pero si una aplicación secuencial saliendo desde la plena floración o podemos usar la Darwin en Pimposho plena floración puede ir con la mezcla sulfocálcica y hiana de 10 a 15 partes por millón y posteriormente con aplicaciones de algún otro producto que puede ir desde 6 benziladenina a hiana a 6 benziladenina carbaril carbaril y hiana y algunos otros productos hasta mismo aplicación del 6 benziladenina con aceite sabemos que ya viene aceite en la 6 benziladenina pero para potencializar se puede usar el efecto raleante se puede usar una concentración de aceite junto agregado saliendo ahora del manzano algunos resultados muy rápidos en el cultivo del peral para el cuajado usamos dos montes de perales Williams uno con con cultivar polinizador Pacans y otro con sin cultivar polinizador los tratamientos usamos distintos tratamientos para aumentar el cuajado desde el retén el promalin el drop y también junto con las profesoras Vivian y Mercedes de la facultad nos propusieron hacer aplicaciones de polen la última zafra para en combinación también con esos productos para ver el efecto de la polinización solamente polinización y polinización de esos productos acá voy a mostrar hoy los resultados que tuvimos en la zafra pasada 2021-22 como ustedes ya viran en la zafra anterior 2022-23 mismo sin el uso de los productos esos reguladores de crecimiento y polinizaciones tuvimos un cuajado bueno en los distintos montes cuando aquí tenemos el monte con cultivar polinizador los mejores resultados que tuvimos de aumento de cuajado y también de cantidad de fruto por planta fue con la aplicación de retén un paquete por hectárea a los 14 días después de la plena floración ese resultado se repetió ese ano en la última zafra después dosis a los 7 días un paquete de 7 días después de la plena y repartido a los 7 y 14 y plena floración y 14 fueron resultados un poco no tan buenos pero buenos en relación al control y el promalín no tuvo efecto en este año cuando vamos para el monte del peral sin polinizador observamos que el aminotoxia el retén no tuvo efectos significativos fue un poco el cuajado fue mejor que el control pero no significativo cuando partimos para la aplicación del promalín 500 esas 10 partes por millón son 526 centímetros cúbicos en mil litros de agua en plena floración obtuvimos un cuajado mejor particionado acá particionamos bajamos las dosis intentamos aumentar las aplicaciones desde plena floración 7 14 días después de la plena floración serían 278 centímetros cúbicos también tuvo efecto positivo y los mejores tratamientos que observamos en 2021 o 22 son la aplicación de promalín 526 centímetros cúbicos por mil litros en 7 días después de la plena floración promalín 278 centímetros cúbicos en plena floración seguido de promalín la misma concentración junto con retén medio paquete a los 14 días después de la plena floración y la aplicación del drop que es el tía de zurón solamente en la plena floración y plena floración y 7 días después de la plena floración cuando aplicamos el drop tres veces en el ciclo no observamos diferencia en el cuajado en aumento del cuajado puede ser porque tuvo alguna fitotoxicidad o algo del tipo acá ustedes pueden ver en 2021 o 2022 cómo estaba la situación eso fue a los 14 días después de la plena floración como que estaba la situación de las plantas control los frutos esos ya estaban descartando cayéndose y la aplicación de drop a 20 gramos por mililitros en plena floración a la derecha también evaluamos la deformación de fruto esos productos principalmente el promalan y el drop tienen un efecto deformando el fruto como ustedes pueden ver acá atribuimos niveles de deformación que va desde el 1 al 5 y evaluamos los frutos cosechados en el monte con polinizador con cultivar polinizador el retén no tuvo diferencia no no deformó no tuvo deformación en el fruto cuando vamos a una aplicación sola del promalan ya hubo mayores niveles de deformación y múltiples aplicaciones más deformación en el fruto cuando vamos para el monte sin cultivar polinizador pueden ver que de la misma forma el retén no tuvo diferencia no aumentó la deformación de los frutos y los demás tratamientos todos ellos deformaron más el fruto como observación que vimos en los últimos años de ensayo podemos ver acá a la izquierda son frutos que tienen por lo menos una semilla por fruto y acá a la derecha frutos que no tienen semilla sin semilla acá los frutos observamos en el campo que los frutos el efecto del producto en ese fruto con por lo menos una semilla en el nivel de deformación era menor que el efecto de los productos cuando no tenía semilla y también los frutos tenían mejor forma formato y también tamaño entonces acá pueden ver cómo la presencia de semilla mejoró el formato y el tamaño de fruto y ahí la importancia y eso introduce para la importancia del uso de cultivares polinizadores poder tener algunos cultivares polinizadores en el pomar en el monte perdón de perales hicimos entonces desde 2020 2021 ya venimos haciendo trabajos con distintos polinizadores en el cultivar Williams probamos distintos cultivares acá serían autopolinizaciones esos tres primeros abatifetel este año no teníamos polen no coincidió la floración probamos el doctor Julius Guchot Rocha Pacans Claps favorito de Claps Santa María y De Boy el primer año tuvimos mejores resultados en cuajado observamos con el uso de Santa María y De Boy en 2021 22 hicimos los mismos tratamientos con estas polinizaciones dirigidas y todos los cultivares menos Dr. Julius Guchot y Abate Fetel tuvieron un incremento del cuajado de en el cuajado en Williams acá es muy importante cuando hablamos en cuajado Maxi comentó en la presentación de él también de la compatibilidad entre los cultivares tanto de manzanos y perales como la mayoría sabe en la flor tanto de la manzana de la manzana como de la pera tenemos dos alelos que son ellos no pueden los alelos del cultivar polinizador y el cultivar que estamos utilizando no pueden ser iguales entonces por ejemplo si tengo un alelo 1-1 no puedo tener la planta polinizadora 1-1 por lo menos uno de esos alelos tiene que ser distinto del 1-1 entonces me sirve 1-3 1-4 o 3-2 uno distinto vamos a tener una semicompatibilidad si tenemos los dos alelos distintos tenemos una compatibilidad completa del polen con el óvulo de la flor el único cultivar acá que tiene compatibilidad completa y que observamos en todas las zafras evaluadas un nivel satisfactorio bien de de cuajado el cultivar de boi y los otros rocha pacans favorita de claps de santa maría tiene una semicompatibilidad que ya es suficiente para la polinización como todos sabemos las condiciones acá de Uruguay son muy variables durante los años y tenemos distintos periodos de floración además de hacer esa polinización dirigida con los distintos polens evaluamos también el periodo de floración de cada uno de esos cultivares utilizados para la polinización abatifetel el único año que coincidió fue en 2021 22 y los demás años fue muy temprana la floración en relación a Williams los otros cultivars fueron bastante parecidos la floración por lo menos coincidió en algún momento con el cultivar Williams bueno y como consideraciones finales todos quieren comer perdón por la demora momento y condiciones son fundamentales para el raleo principalmente por temperatura y humedad tenemos que empezar a utilizar hacer el uso de nuevas técnicas múltiples aplicaciones fueron mejores cuando hicimos múltiples aplicaciones no tuvimos mejores resultados en raleo 6 benzina el promalin y el drop incremento el cuajado y también la deformación de frutos en los ensayos que hicimos y el reten incremento el cuajado en montes con presencia de cultivares polinizadores en estos últimos tres años más estudios tenemos que hacer tenemos que seguir estudiando cultivares polinizadores y su efecto en la producción y calidad de fruto y también de la sincronía que tiene con el cultivar Williams en los distintos años y seguir estudiando más esos reguladores de crecimiento que son herramientas bastante interesantes para la producción muchísimas gracias a todos chau y chau chau chau